Tal vez la mayoría de ustedes están esperando a ver que les diga cuál es el peor componente de esta bicicleta O el que peor, el que más complicaciones me ha dado y sí Vamos a hacer el review de esta suspensión ¿A qué dolores de cabeza me ha dado? Vamos a calarla en el cerro y después vemos unas mantenciones adecuadas y unas no adecuadas para hacerla Vamos a seguir ahí ¡Gracias! 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 ¡Wow! Como que están arreglando ¡Vamos! ¡Fum cap carden! ¡Vamos a salir del proyecto! bien mando pues así es cuando termina después de estas bajadas estas primeras bajadas pueden observar se le pega demasiado el polvo y pues está bastante cerca verdad así que bueno vamos a hacerle la manutención esta que les digo que yo le hago rápido para mejorar un poco su funcionamiento y mañana vamos a traerlo a las mismas bajadas y a ver si cambia su rendimiento y también algunas manutenciones que no se le tienen que hacer este tipo de suspensiones que son prácticamente desechables entonces bueno quédense hasta el final del vídeo bien gente pues ya una vez aquí en la casa vamos a darle un buen baño a toda la bici sin tocar la suspensión todavía no es necesario pero yo se lo voy a dar le doy un buen baño dejamos reposar y seguimos con eso me mando pues como les decía hay que hay que limpiar con alcohol la horquilla todo todas las barras de las horquillas con alcohol y un trapo de preferencia limpio después de eso vamos a después de dejar bien limpio vamos a echar poquito de este que es un silicon shine lubricante con silicón vamos a echarle poquito a las dos barras dejar que repose y nos esperamos un rato el silicón lo pueden encontrar en autos son lo conseguí por 70 pesos aproximadamente entonces creo que hace buena función lubricó un poco la las barras entonces vamos a calarla estamos donde mismo vamos a calarla con la misma ruta y y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.